A esas mariposas de la noche, que andan alegrando las esquinas frías de mi barrio. A esos que sorprende la mañana viajando por el mundo imaginario, a veces de la radio. A esos que no paran de dormir y a los que van perdiendo un capital. A aquel que se ha dormido en el concierto y al que limpia mi portal. Recitar un poema es algo más que hacer una semblanza del amor. Recitar un poema es transmitir lo que nos dicta el corazón. A esos que recogen la basura y al niño que jamás ha conocido el rostro de su padre. Al hombre que ha perdido media vida y guarda la otra media para cuando sea insoportable. A ese que de acera se cambió y a aquel que está soñando con cambiar. Al hombre que me lleva las maletas y al portero del real. Recitar un poema es algo más que hacer una semblanza del amor. Recitar un poema es transmitir lo que nos dicta el corazón. Recitar un poema es transmitir lo que nos dicta el corazón.